Viajar en el tiempo sí es posible. Podemos viajar en el tiempo cuando nos sumergimos en las páginas de los textos de historia y especialmente si se trata de la historia la cual se ha comprobado que fue real. Hoy les quiero hablar de dos personajes que casualmente ambos se llamaban Benjamín, que tenían una diferencia de 700 años entre un Benjamín y el otro y ellos eran judíos que viajaron a los sitios más lejanos del mundo y dejaron escritos en sus diarios todos los relatos de las vivencias y experiencias que ellos tuvieron en cada uno de los sitios que visitaron. Este par de judíos fue muy intrépido y fueron grandes aventureros considerando que en su época no existía la facilidad y rapidez de los viajes como en nuestros días. Estos dos viajeros eran Benjamín de Tudela y posteriormente Israel Yosef Benjamín y ellos escribieron libros con 700 años de diferencia entre el uno y el otro y estos libros muestran la visión más precisa de la vida judía en épocas anteriores. Les voy a hablar primero de Benjamín de Tudela que él fue un rabino viajero y él nació en España y él relata sus viajes por Europa hacia África en el siglo XII. Benjamín de Tudela fue uno de los primeros hombres que llegó desde Europa a visitar Asia en la historia 100 años antes que los famosos viajes de Marco Polo y sus escritos son muy importantes para los historiadores porque son una importante fuente de información es muy detallada sobre la vida cotidiana, sobre el comercio en la época medieval. Benjamín de Tudela, él nació en Tudela que hoy en día es parte de España en aquella época era parte del reino de Navarra y ese territorio había sido conquistado recientemente en esa época por los cristianos después de haber permanecido unos 300 años bajo el dominio musulmán y esa zona era altamente cosmopolita, diversa y eso hizo que Benjamín hablara varios idiomas. Se desconoce de su infancia, no se sabe con exactitud qué fue lo que motivó a sus viajes pero lo cierto es que él viajó a muchas comunidades judías en lugares muy remotos y en los escritos de su diario él menciona a estas comunidades y las describe muy ampliamente al parecer su intención era crear como una guía para los judíos que peregrinaban a la tierra de Israel y para los judíos que en general viajaban huyendo de la opresión durante esos extensos viajes él siempre se encontraba con una comunidad judía y él se detenía y pasaba tiempo conociendo a los lugareños él escribía los relatos detallados de sus vidas, de sus costumbres, de sus trabajos, de sus prácticas de la Torah él anotó recuentos de las poblaciones, los nombres de los destacados eruditos de la Torah de los líderes comunitarios y por eso es que a través de Benjamín de Tudela nosotros conocemos las ocupaciones de los judíos en distintos lugares del mundo por ejemplo a los tejedores de seda en Cebas o a los tintoreros en Brindisi o a los curtidores en Constantinopla o a los vidrilleros en Alepo y en Tiro Benjamín de Tudela él también entrevistó a los obreros judíos pobres, humildes campesinos judíos él habló con los ricos armadores judíos o sea prácticamente él hizo un censo de la población judía en esos lugares remotos se cree que Benjamín de Tudela él abandonó su hogar aproximadamente en el año 1160 y él comenzó viajando por Zaragoza, España, Francia, Marsella luego fue hasta Italia y bueno él pasó varias semanas en Roma y ahí él escribe sobre su arte, sobre las antigüedades que es mundialmente famosas él también relató sobre la relación difícil, relación que tenían los judíos de Roma con el Papa Alejandro III, etc. luego él a medida que él recopilaba información él se aseguraba de investigar a fondo y cerciorarse que tenía los hechos y él siempre citaba fuentes, que eso es muy importante para los historiadores y por eso se basan mucho en sus escritos Benjamín de Tudela él viajó por Grecia él llegó a Constantinopla y él permaneció ahí una temporada en la que él escribe sobre comunidades judías y comunidades no judías en cada lugar al que él visitaba él investigaba con mucha cautela los relatos de las personas y sobre sus vidas él se aseguraba de describir las experiencias de la forma más verídica posible detallando lugares y después de él atravesó lo que hoy en día es Turquía Oriente Próximo él visitó Líbano, Siria él llega a Jerusalén que es su tierra amada como la tierra del pueblo de Israel después de visitar la Tierra Santa Benjamín de Tudela va a Mesopotamia lo que hoy en día es Irak y él pasa a Bagdad de la tumba de Esra luego él va al norte de África Egipto, él pasa a Yonestancia luego él va a Etiopía en fin, entendieron él va a los lugares más aislados del mundo y al final él regresa a Tudela después de casi 11 años de haber partido entonces Benjamín de Tudela él publicó un libro en hebreo sobre sus aventuras que se titula Los viajes de Rabí Benjamín y ofrece muy vívidas descripciones de más de 300 ciudades y muchos lugares famosos en la Biblia o sea, es un libro muy popular entre los lectores tanto judíos como no judíos y el mapa de su itinerario ha sido hasta el día de hoy un recurso para los historiadores durante siglos de hecho el libro se ha traducido prácticamente en todos los idiomas europeos y hasta hoy en día se estudia antes de pasar a contar desde el segundo Benjamín quiero saludar a los nuevos seguidores de filosofía judía y darles la bienvenida a esta página donde perseguimos el conocimiento y tratamos de llegar a la verdad a través del estudio y profundización de temas que nosotros tratamos entonces si te gusta este video no olvides compartir puedes escribirnos también en los comentarios que otro tema te gustaría que hablemos y ahora sí continuemos con este relato tan fascinante que este segundo viajero era el segundo Benjamín fue Israel Yosef Binyamin que él fue un historiador un escritor judío que él nació en Rumania y él adoptó el seudónimo de Benjamín II en homenaje a Binyamin de Tudela él nació en 1818 algo así y él tenía un negocio como maderero pero desafortunadamente cuando su negocio tenía unos 20 años de negocio él perdió todo entonces Binyamin II en lugar de hacer lo que la mayoría de personas hubiera hecho que es ponerse a buscar trabajo emprender un nuevo negocio lo que él hizo es cumplir su sueño de irse a hacer aventuras a lo grande él tenía en mente un objetivo muy ambicioso que era encontrar a las 10 tribus perdidas de Israel cuéntenme en los comentarios si ustedes habían escuchado sobre este tema de las tribus perdidas y en fin la posible existencia de las tribus perdidas es un misterio muy grande de todos los tiempos en la época del Tanaj los hijos de Israel el pueblo de Israel estaba dividido en 12 tribus la cual tenía su dispersión en el territorio excepto la tribu de Levi que no tenía un territorio en específico y después de la muerte del rey Salomón el reino de Israel se divide en dos el reino del norte y el reino del sur que es el reino del norte fue conquistado unos 200 años después y las 10 tribus que vivían allí fueron dispersas y se asimilaron en otras culturas el reino del sur que estaba compuesto por Yehudá por la tribu de Benjamín por partes de la tribu de Shimon de Levi también fue conquistado por los babilonios y los judíos fueron exiliados a Babilonia en el año 3338 de nuestro conteo muchos de los judíos exiliados ellos se asimilaron entre las naciones pero otros siguieron siendo judíos y regresaron finalmente a Jerusalén en el año 538 antes de la era común y comenzaron la reconstrucción del segundo templo de Jerusalén ahora la mayoría de los judíos actuales descendemos de ahí y a lo largo de los años ha aumentado la idea de las tribus del reino del norte de que no desaparecieron de que aún quedan restos que siguen practicando tradiciones hebreas aunque están alejados de las comunidades judías etc pues resulta que este viajero el Benjamín segundo él estaba empeñado en buscar a estas tribus y demostrar que los rumores eran ciertos y él comenzó sus viajes por Viena creo que era en enero de 1845 y él luego viajó a Constantinopla fue a ciudades por el mar Mediterráneo dos años después él llega a Egipto luego llega a Jerusalén y durante esos tres años siguientes él viaja por todo Medio Oriente él va por lo que es la antigua Babilonia Siria Persia él estuvo en Kabul y después de ahí él va a Italia a Argelia norte de África Marruecos me parece que él termina su viaje en Francia y él escribe un título que se llama Cinco años en Oriente y luego hay una versión ampliada que no la conozco esa no la he leído que es donde agrega sobre sus partes en África y Asia tengo entendido esa no la he leído pero en esos extensos viajes por Asia y África del Norte él visitó muchas comunidades judías pero él no encontró ninguna tribu perdida eventualmente y al igual que su tocayo Biniamín de Tudela él dejó constancia de las variedad de prácticas y culturas que tenemos entre los judíos él hizo una extensa descripción de las comunidades judías en Persa de las persecuciones que sufrían por manos de los musulmanes etcétera y este último viaje de Biniamín II fue él fue a Estados Unidos él fue a América y él ahí describe sus experiencias y de hecho su texto es una de las descripciones más antiguas que se tiene la judería de Estados Unidos y llamó mucho la atención porque en ese momento Estados Unidos estaba en una guerra civil y eso llamó mucho la atención entre los lectores europeos él llamó el libro tres años en Europa tres años en América y esto causó que Biniamín II fuera honrado por los reyes de Suecia de Hannover entonces él decidió continuar sus viajes él planeó hacer otra visita en Asia y África y él fue a Londres a recaudar fondos pero él ya llevaba tantos años vagando por el mundo que su salud se deterioró y él no pudo seguir viajando y por desgracia se enfermó y sin una forma de ganarse la vida él murió prácticamente sin un centavo en Londres pero sus seguidores organizaron una recaudación de fondos para la viuda y para su hija y Biniamín II Israel Yosef él nunca encontró las tribus perdidas él no alcanzó la seguridad económica pero él nos dejó un gran tesoro y es estos relatos por sus textos nosotros tenemos una visión de lo que era la vida judía a mediados del siglo XIX en muchos lugares del mundo entonces gracias a todos estos relatos del pasado como vivía el pueblo judío nosotros o sea lo interesante es que muchos de estos hechos han sido comprobados con lápidas con inscripciones en hebreos muchas otras pruebas de la existencia del paso que tuvo el pueblo judío en muchos lugares del mundo a lo largo de la historia que a pesar de esto conservamos nuestro idioma nuestros textos nuestras costumbres nuestras leyes intactas hasta el día de hoy sin importar que los judíos estemos en un extremo del planeta en otro nada cambia la pureza y variedad del pueblo judío trasciende al tiempo entonces que tomemos ejemplo de estas personas de poder dejar un legado a las futuras generaciones y también cumplir nuestros sueños de poder hacer algo mucho más grande que nosotros vamos a ver vamos a ver